Tenemos al mensajero Mechi, solamente nos cuenta las malas noticias, no tiene la culpa de que no lleguemos a fin de mes. Ahora sí, señor, qué bárbaro, qué genial. Vamos con los alfajores, a sanguchitos. Sanguchitos. Tiene ganas, me siento como muy grandota, pero porque yo estoy con mucho taco y vos viniste sin taco. Yo vine sin tacos. Me acabo de enterar que se pone taco por mi culpa. Porque no quiere quedar tan abajo. Es que si no, yo soy un amigo al lado de ella. ¿Qué es esto? No, bueno, no importa. Lo que importa es que nuestro corazón es enorme y abarca todo. Contanos. Muy bien, vamos a hacer unos alfajores de brownie y que rindan y que alcancen mucho porque cuidan el bolsillo. Así que vamos a hacer que rindan mucho. Además acá son un montón de sotrapas que tienen hambre, así que... Sí, yo hago un catering para 40 personas yo cuando... Ah, muy bien. Bien, vamos a empezar. Vamos a usar nuestra batidora. Tenemos huevos, azúcar, que pueden colocarle mascabo o azúcar común. Ahí estamos. Y vamos a empezar a batir. Ahí está. No tenemos que batir como un bizcochuelo. Sí, porque hoy preparamos la receta del día con electrodomésticos. Liliana, prepara, disfruta y compartí, conoce más sobre los productos Liliana en www.liliana.com.ar Exactamente. Como les decía, velocidad 1, 2, bajita, ¿sí? Que no bata mucho porque no es un bizcochuelo. Para que rompa, pero... Exacto. Que espuma un poquito, pero no vamos a darle mucho batido. Mientras tanto, ¿qué van a hacer en casa? Van a derretir la manteca con el chocolate juntos. La manteca de este es darle brillo, ¿no? ¿Un poquito? En realidad lo que nos aporta es la parte grasa. Rico le da. Claro, que tiene el brownie. Entonces, como es una arteta de brownie, pero adaptada a una tapita de alfajor. Muy bien, me encantó. Sí. Entonces, derretimos la manteca con el chocolate a baño María o en el microondas, todo juntito, y se lo vamos a volcar a nuestro batido. Si no tienen la batidora, pueden hacerlo con batidor de mano. Sí, todo se puede hacer con batidor de mano. ¿Vas a demorar un poco más? Acá es más sencillito. Se demora un poco más, pero eso no significa que no puedas hacer la receta. No todo el mundo tiene batidora eléctrica o se le rompió o qué sé yo. Exactamente. ¿Sabes qué? Yo te cuento un detalle. Cuéntame. Si me das con la batidora manual, ya faz el... para el verano, ya faz el salero. Ya, debole un par de clases de gimnasio, ya las tuve. Para darle ánimo a la que no tiene batidora o no tiene... lo que fuera para batir. Muy bien. Vamos a frenar un poquito la batidora y vamos a añadir los secos. ¿Qué tenemos de secos? Harina y cacao amargo. No el de la chocolatada. Muy bien. Ya vamos aprendiendo eso, ¿sí? Que sea bien intenso, lleva poquito de cacao amargo, porque tiene el chocolate de chocolate. Pueden usar también, si no tienen baño de repostería, el queso en taza, el queso en taza, el queso en taza, para el de submarino. Que es bien heavy ese, ¿eh? Que es bien fuerte. También lo pueden usar. Gracias. Bien. Volvemos a batir unos segunditos más. Y si quieren que les quede aún más esponjoso, pueden añadirle polvo de horriere. Ah, eso le da un poquito de... Pero ya van a ver que este es bastante esponjoso, así que no hace falta. Voy a preguntar si batir con todo también le da un poquito de esponjosidad. Añade aire la preparación, exactamente. Vamos a batir un poquito. Yo sé por qué lo estás levantando, para que se bajen los costaditos. Sí, igual no va a funcionar en el alisco. Bien. Tenemos el mismo toque. Claro, eso es verdad. Bien, les voy a mostrar la preparación como queda, para que en casa, cuando vuelvan a ver el programa y lo hagan... Ponerlo acá, que acá se ve de arriba. Sí, sí, ahí lo bajamos. Arriba, arriba. ¿Arriba? Ah, perfecto. Y no sé si me va a tomar de arriba la textura. Sí, se ve, mira que... Se ve bien. Chiclosa la cosa. Claro, ahí se ve mejor. Ahí está, ¿ven? Es pesadita. ¿Sí? Porque piensen que va a tener que formar parte de un alfajor. Así que es más compacto. Muy bien, vamos a sacar nuestro globito. Acá tengo. Y vamos a bajar la mezcla. ¿Dónde la vamos a colocar? En una placa. La placa puede tener estos silpat, que usamos mucho en las recetas. Yo te voy a preguntar algo con respecto a esto, porque a mí me resulta súper práctico, y hay muchas personas que creen que estas cosas son súper costosas. Son muy económicas. Lo que tiene de bueno es que las pueden conseguir en cualquier casa de repostería. Y no se pega de verdad a nada. Y no se pega a nada. Acá lo hemos demostrado, creo que es mucho. Sí, sí, sí. Le sirve para todas las preparaciones y es reutilizable. El tema con el papel manteca es que lo uso y lo tengo que tirar. Entonces, en algún punto también esto contribuye mucho con lo que es la contaminación. Igual los gastronómicos contaminamos un montón, lamentablemente. No, no, pero más allá de eso... Pero es muy económico en el uso que le dan. Hoy estarán, ¿puedo decir precios? Sí, obvio. Estarán 6 mil pesos. Mira, por 6 mil pesos no se compra nada. O sea, depende del bolsillo, pero en el uso que le dan vale mucho la pena. Imagina, en mi casa tengo alfajores en descuento porque tengo promoción. Con 6 mil pesos me compro 4 alfajores. ¿Vieron? No, el ahorro se lo hacen en el uso. Porque tal vez dicen, pero el rollo de papel manteca me sale 1.500 pesos. No sé, ¿vos está un rollo de papel manteca? Bueno, pero este te dura. Pero este te dura para siempre. Lo usás un montón de veces. No lo pueden cortar. Tengan cuidado con el corte. Porque si lo cortan se les va a filtrar. No, pero ¿por qué lo van a cortar? Porque hay gente que corta acá arriba. No, bueno. Yo he detenido alumnos que me lo han hecho. Y ahí sí ya no lo pueden utilizar. Pero traten de no cortar, no usarlo y después no hay problema. Bien, ¿vieron que la mezcla es pesadita? Si le quieren poner nueces, que es algo que me preguntan mucho siempre. Yo no uso mucho nueces porque es una alergia muy importante. Pero si le quieren poner, píquenlas bien chiquititas para que rinda bien. Y las colocan al final. Cuando pusimos la harina y el cacao amargo, ahí agregan las nueces. Y si no quieren usar nueces, tienen, no sé, maní, almendras. Lo que le quieras poner. Cualquier fruto seco bien picadito. ¿Querés que diga una receta de vos? Sí, quiero. Allá voy. Vamos con la receta. A mí me gusta porque lo estás tirando para hacerle el aire, le das el espesor que querés. Simplemente pensando en los alfajores que comen, en realidad. Alfajor de brownie relleno de yogur, de frutilla, me encanta. Chocolate semiamargo, 120 gramos. Manteca, 120 gramos. Tres huevos, 90 gramos de azúcar. Harina, 4, 0, 100 gramos. Cacao amargo, recuerden, no, el que haces para tomar la leche para tus hijos. 10 gramos. A tomar la leche. Bien. Ahí está, cuando digo eso, ¿saben a quién me hago? Me acuerdo de Carole y Narizota. Porque yo era de la generación de la que decía, a tomar la leche, a comer una galletita, a tomar la leche. A mí me encantaba. Bueno, ¿qué va a ser? Tengo, se me cae una sota, chicos, ¿qué quieren que haga? Muy bien. Vamos a hornear esto más o menos 10 minutos como mucho, a 180 grados. Horno precalentado. Precalentado. Siempre yo tengo precalentando mi horno Liliana. Así que lo dejamos precalentar fuego o calor de arriba y de abajo. Si tienen la cocina de casa, que nos cuesta desorientar bien qué temperatura tiene, lo vamos a poner en la perillita, en el medio del rango, ni muy bajo ni muy alto, y precaléntenlo bien. Así toma bien la temperatura, 7 a 10 minutos. Es bien poquito el tiempo. Entra y sale un cachito. Bueno, en un ratito continuamos. En un ratito vamos a ver el relleno, que es un puema el relleno. Me voy con Marisol. Permiso, te paso por acá. Me voy con Marisol porque tiene para contarme y me interesa de los pies a la cabeza lo que tiene. ¡Papado, Cami! Acá estamos terminando el relleno ya. Vamos a hablar un poquito de lo que hicimos. Me encantó. Dale, contame. Porque, obviamente, tiempo de tele. Así que, señora, en casa va a colocar todos los ingredientes del relleno, chocolate blanco, mermelada y yogur de frutilla en un bol al microondas o baño María hasta que esté derretido y queda divino. Va a encontrar algo que, debo admitir, esto lo hice por Débora porque le gustaba mucho. Si le agregan un poquitito de chocolate semiamargo, queda exactamente igual. Vamos a ver si Débora lo aprueba igual. Yo te lo digo. Igual te voy a decir algo. Tiene el perfumito del chocolate. Ay, es que... Tenés que probar a ver si... Voy a hacer un esfuerzo, Mechi, vos sabés que me cuesta un montón. Bien, ¿qué es lo que usamos entonces? Chocolate blanco, baño de repostería, mermelada de frutilla o de frutos rojos, cualquiera de las dos pueden utilizar. Y yogur de frutilla. ¿Lo logramos? ¿Eh? Voy a ser prolija, no voy a volver a meter la cuchara. Muy bien, te estaba mirando. No lo haré nunca. Es igual, te lo juro, espectacular. Muy bien. ¿Cuál es el secreto? No sé, pero es riquísimo. Usen yogur firme. No el cremoso, no el bebible, el firme. ¿Griego o no? Sí, puede ser incluso mejor que este, pero el tema es el gusto. Que tenga el gustito... Sí, le ponés para... Hay griego con frutos, ¿eh? Si es el de frutilla, que tengas de gusto en el yogur, lo pueden usar sin ningún problema. Y a la receta que les pasamos le pueden agregar un poquito el semiamargo para que les quede de este color. Si no, les va a quedar rosita. No, te digo... Pero este queda tal cual. Igual. Igual. Yo, que soy fan de ese chocolate, te digo que es igual. Exactamente, esa es la idea. Y le van a dar frío, mucho frío hasta que tenga consistencia bien untable. Que lo puedan pasar por una manga. Acá estamos con luces, todo, así que tenemos la textura más blandita. Mientras lo preparás, pregunto lo siguiente. ¿Tenemos la plaquita para el relleno? Sí, vamos con los ingredientes. Sí, señora. Ahí estamos, a ver. Esperá, porque yo me tengo que mover. Ahí estamos, ¿eh? Relleno. Chocolate blanco, 200 gramos. Yogur de vainilla, 60 gramos. Perdón, ¿dije vainilla? No estoy bien. De frutilla, aparte lo leí, ¿eh? Y lo estoy mirando, la frutilla gigante. Mermelada de frutilla, cantidad necesaria. Y el baño, baño de repostería, semi amargo, 300 gramos. Exacto. Entonces en casa, si quieren que les quede, como les decía, y como Débora dio su... No, pero muy lindo. Su opinión, le agregan un poquito el baño de repostería semi amargo al relleno. Y después lo llevan al frío y nos queda perfecto. Bien. ¿Y le ponés solo afuera o lo rellenas en el medio? Pueden hacer el relleno tanto simple, simple quiere decir agarro. Este es el brownie que hicimos antes, simplemente dejamos que se enfríe y lo cortan con un cortante que tengan. Y nada más, ¿sí? Y hice estas tapitas, porque lo hago chiquito ahora para que rinda más. Para que todos estos satrapan, que están acá atrás, coman. ¿Y qué pueden hacer? Pueden hacer un solo relleno, le colocan en el medio y colocan otra tapita. Exactamente. O bien pueden hacer con contención, que es hacer un arito de esta ganache. Lo ponen todo por el bordecito. Se nota que estoy atenta porque no hablo. No, sí, pero está divino. Ahí estamos. Muy prolijo. Y cuando hacen la contención esta, en el medio pueden agregarle un poquito más de mermelada, porque le ponemos mermelada. Hay un corazón de mermelada que es romántico. De frutilla. ¿Sí? Entonces. ¿Ves en las pepas de chocolate con...? Qué rico. ¿Te animás a armar uno? Yo con... Sí, me animo a armarlo y a comerlo. Dale. Mira. La segunda parte es la que no le cuesta. Ahí estamos. ¿Qué querés que haga? ¿El centro o el... Como hacemos uno y uno, te hacemos primero el simple. Totalice tapitas para media argentina. Rinde mucho, señora, en casa. ¿Está bien o más? Está perfecto. Yo para... Y muy bien. Perfecto. Parece un macarón de brownie. No, porque yo tengo una calidad, te digo. Y ahora con contención. Y ahora te quiero ver, Débora. Te conviene agarrarlo con los deditos. Eh, basta. Bien, bien, bien. Y la mermelada. Pero yo ahora bajo el pirulín que quedó arriba con... ¡Centro! Ay, muy Walter Nelson. El fin de semana hablé con Walter Nelson. Le dije, salí maravilla, salí de ahí. Ahí está. Y le ponemos... ¡Salí, maravilla! Sí. ¡Está contento, Walter Nelson! Muy bien te quedó. Sí, se me fue un poquito para afuera, así que me lo voy a comer. Podés comerlo. Bien, entonces, formas de decorarlos. Los pueden bañar completo, pero tendrían que congelarlos un poquito antes porque el relleno es blandito. Y si no, les doy otro tip para la decoración. ¿Se ve acá? Sí, no... ¿Complico mucho acá? No, dame. Yo te lo traigo. Dale. Yo por el calor del... No, por suerte, gracias a Dios, no está tan caliente porque me hubiera quemado viva. No, igual les costo. Mirá lo que hago, te lo pongo acá para que no se... Bien. Cuidado, el alfajor está tuyo. Esto no pasa nada. Bien, ¿qué van a hacer? Una decoración muy fácil. Tenemos el alfajor y a una tapita que es la que va a ir arriba, la van a agarrar bien y van a tocar a penitas el chocolate y se cae. No pasa nada. Eso no debía pasar, ¿no? No pasa nada. Yo mirá... Pero tenemos 36 tapitas de repuesto. Me la rescató, me la rescató. No, te vas a ensuciar toda. Podríamos bañar otra. ¿Querés que lo ponga ahí arriba? Acá se ve cómo quedó antes. Acá quedó ahora. Bien, ¿y qué le van a colocar arriba? Le pueden poner nueces o bien para economizar, como recortamos en redondito, nos queda mucho recorte. El recorte que se come Débora cada vez que se da vuelta, Camila. Exactamente. Pero pueden hacer miguitas y los colocan por arriba para hacer textura, porque el recorte así de chomita se pone crocante, entonces le queda como un crocantito. Yo te voy a decir algo. Me apuesto, pero mirá, lo que no tengo a que Mechi y Gabriel enloquecen. ¿Vos decís que sí? Sí, te lo juro. Y bueno, vamos. Vamos. Pipí, cucú. Vamos a comer. Venga de encima. Vení, vení, hagamos trencito. Vení, Débora. Llevame. Prendete, Mechi. Mechi, vení, prendete. Pero teníamos... Entendete, Mechi. Entendiste. Vamos, el trencito del amor se va a morfar. Borda, contante comer. La verdad soy yo. Sí pasa. Bajo gente. Escúchame, Cami, antes de... Ay, Camila. Ay, no. ¿Qué pasó? Primero, antes de enloquecer, tus redes. Arroba Pastelera Camila Constantini. Están abiertas las inscripciones para el profesorado 2025. Si querés ser profesor de pastelería, decoración de tortas, panadería, podés anotarte y realizarlo desde tu casa, la comodidad y estudiarlo a tu tiempo. ¿Esto se puede comer también? Todo se puede comer, Mechi, acá. Porque la mía acá, Soli, pobre mujer, lo que deja, yo voy y manoteo todo, todo. Bueno, voy a hacer el esfuerzo, Cami. Igual ya probé, no te voy a mentir. No, sí. Cuando te diste vuelta me comí uno. Y mejor, y lo digo en serio, porque hubo magia. Sí, tuvimos que ir a tirar magia. No, no, en serio. Podemos comer. Quiero agradecerle, como siempre, a El Cocinero Argentino por las chaquetas que me visten todos los días que venimos acá. La verdad que son hermosas. Así que nada, hoy me gusta. Es muy Dolce & Gabbana. ¿La que pusimos acá? Ah, y el Silpat es de Cake Shop Corner. Pueden contratar, perdón, pueden pedir todos sus insumos de pastelería y súper económicos. Es la media naranja de ella, por eso lo digo. Bueno, voy, ¿eh? A ver. ¡A ver, entro! La dejaste sin palabras. ¿Le gustó o le gustó? Me encantó. Pingo de bolitas. Me chingale, entrale. Sí, pero antes tenemos, mirá, una sorpresita para la señorita, porque es el Día del Profesor. ¡Ay, no! Somos re grosos, yo ni enterada. Pero la sorpresa no es nuestra, es del caballero que la acompaña a todas las tazas. ¡Ay, no, me mató! ¡Es emoción! ¡Vení para acá! ¡Venga el caballero! ¡Vení! 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 ¡Vení, desgraciado! Se la come a beso y ahora estás al tímido. Y en el mientras tanto te espero con un alfajor. Eso es romántico, te digo. Vení. ¡Vení, pobre pibes! La abuela, las abuelas. Este vestido, sí. La mina va a comer, pero no larga el alfajor ni que la mate. Yo de los nervios me voy a comer otro. Te salió genial. Dale. Algo más romántico. Dale un beso, abrazala, sé algo. ¡Ven, beso! ¡Ay, beso! Así están todos los niños. ¡Qué tarde! Las abuelas pueden despegar. No se pueden despegar. La envidia, la envidia nos da. Bueno, felicidades. Gracias. Ahí está todo emocionada. ¿Cuánto hace que están juntos? No, no, ocho meses. Ah. Con razón. Están abrojados. Están, están en pleno cepillado. Entienden, abuela. No, en honor al invitado. En honor al invitado. La abuela, la abuela. Nada, me gusta. Aparte hicimos chivitos de la... Estuvimos muy bien. Bien, bien. ¿Son novios? No, son primos. ¿Van a casarse? No, no, porque yo el otro día pregunté y ella no sabía. Yo sé de qué estoy hablando. ¿Cómo quisieron novios o no? Preguntarle a vos. ¿Qué tinteres? Somos novios. ¿Se van a casar o qué? Ay, a qué denso. Vamos al corte y enseguida venimos. ¡Ah! Abuela, abuela. ¿No hay terceros en discordia acá? No, molesto. Yo le digo a las abuelas, en breve los casamos. Vos déjamelos a mí, te los casamos. Por favor. Gracias. Me gusta haber pasado, hacerte hecho. Mechi, ¿puedes aflojarle también? ¿Vos respirar? Vale, respirar, Mechi. Riquísimo. Yo tuve que traer las flores. Muy rico. Estuviste muy bien, Mechi. Hoy estuviste impecable, más que nunca. Mañana, a partir de las 17 hasta las 19 en el canal de Ciudad, de horas en vueltas para comer, para pasarla bien, para bailar y para cantar como Cristian Castro.